En la Defensoría de los Derechos Humanos del pueblo de Oaxaca brindamos atención psicológica. Una de las funciones de esta área es poder apoyar a las personas en situación de crisis. Cuando hablamos de crisis, hablamos de eventos o sucesos traumáticos en los cuales las personas no encuentran las herramientas ni los mecanismos para poder afrontar esta situación. Por eso es importante que nosotros podamos brindar los primeros auxilios psicológicos, los cuales constan de poder escuchar a las personas, ya que en ese momento se encuentran en un desequilibrio emocional y ellas no encuentran la fortaleza para poder salir adelante. Cuando nosotros validamos sus emociones y las escuchamos, podemos hacer que la persona se sienta más tranquila y así empoderarla para poder superar las situaciones en las que se encuentran. Esa sería la primera parte. La segunda parte es la terapia en crisis, en la cual nosotros tenemos que ir trabajando las emociones y sentimientos para poder así reconocer las necesidades de las víctimas y poder encaminarlas durante el proceso que él llevará a cabo. Es importante también escuchar activamente y poder hacer una empatía con estas víctimas para poder reconocer y así ellos puedan traslaborar los eventos vividos y poder llegar a empoderarse de manera correcta y llevar un proceso en el cual ellos vayan acompañados de nosotros y se sientan seguros durante todo este proceso. Es importante también que nosotros siempre, siempre validemos las emociones de las personas, ya que para esto ellos podrán así hablar siempre de lo que sienten y de cómo se sienten y poder llevar un buen proceso. ¡Gracias!